Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás Ese era tu destino, después que todo te falló Hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño, de veras lo siento, no podré Volverme a enamorar, de mí ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rendido Pero tampoco amor de ti Ya nada queda No digo Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva ¡Allá arriba! Solo espero Que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Lo debes de entender No irás No irás Lo debes de entender crime Después de hoy No más palabras Y más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado Justo en el Mejor momento Más es así Como el amor Se interna entre Los sueños Y el corazón Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes Nunca De lo que De veras Siente Me destruirías Para siempre Si te vienes Si te vienes Sigue Al amor Que tiene todo Nada más Le faltas tú Más en su vida Más en su vida Tú serás La última parte Más en su vida Más en su vida Y yo sin nada Tú sabrás Tú sabrás Por mis canciones Más en su vida De lo que Más en su vida Más en su vida Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú verás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un romar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No hay nada que decir, ante la noche finge un adiós No sé darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude endoturar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorarán por ti como yo A un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que hoy refleja mi triste derrota Coliseo Coliseo Ya ahora te vas Sabiendo que no pude endoturar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡A quién le darás todo lo que no me diste a mí! Pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dice que es posible, que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy a acabar, o que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo Y al terminarme, pensando me quedé entre suspiros Que en este verso triste, que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo La lucha de un gran vencededor Y que vive en amor, vive en amor Con la princesa que hayan con tu alrededor Soy Poemio no muy loco, apasionado de verdad De Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay Nada como luchar con honra de su honestidad Hay Hay Que hacer un poco bueno y no mal no voy a cantar Pero Por eso quiero Que viva en amor, que viva esta vida que te aborgo yo Y que viva en amor, viva en amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Felicia de San Valentín No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba y no lo presentimos Pues mientras el corazón quiso Hoy solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se unha en esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendamos cada día más Debemos entendernos yo Hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado Y no lo remediamos Entonces si el corazón quiso Consumo la costumbre que nos utiliza el amor Pregunto qué razón abro Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entenderlo ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Suscríbete al canal! A la medida Si pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo En su momento Algún día lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Es más cerro de la 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 triste Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Por lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa invaluable solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará 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 No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en ti. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventas de guerra, esa invalible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu rey perfecto será, el que nunca a ti llegará. Tu rey perfecto será, el que buscaste en ti. Un amor veló mi corazón, no me pude resistir, pero si acaso no soy igual. No pienso en mal, fue como magia, sin suavidad. He logrado borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Tu rey perfecto será, el que buscaste en ti. Tu rey perfecto será, el que buscaste en ti. Tu rey perfecto será, el que buscaste en ti. Fue como magia Su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz entre sus corazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Pues mis ojos son sus corazos Y mis ojos son sus corazos Soy feliz entre sus corazos Esa es una realidad Es una realidad La adrenalina Reconcalina En eso es algo que me encanta y me partida ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Quise bien quererte Chérie, sé bien, nací para quererte Ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero, voy con tu juega que no se muera el amor Si bien, tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate, aquí junto a mí, así me siento bien Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Seguro que tú me quieres De ti pero alegre Seguro que tú me quieres Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Así que en las manos, ¿quieres? Quise bien quererte 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 Yo sé que si aprendí Yo sé que en todo te rodí Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido, libera, libera, y me libera, libera, así fue, así fue. Música Y sabía en Quererte, y sabía en Quererte, y sabía en Quererte. Música 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 Esto es por Chile, sí señor. Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Y más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Y más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y que viva Chile. Escucha esto. Cada vez que vengo a Chile, se alegra mi corazón. Y cantarles aquí en Viña, es una gran bendición. Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. ¡Venga! Y más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Por ahora sí. ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¿Qué peces que todo para ti sea tan complejo? Pregúntale en diez años a tu espejo si hay forma de comprar un buen amor. ¡Gracias! 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 Si hay forma de comprar un buen amor. ¡Gracias! 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 Con este puño de ilusión, que no me cabe en el pecho en el decirte, de lo difícil que resulta despedirme. Y ya no encuentro calma si dejo de oírte, no puedo más, no puedo más. Quiero que nuestros corazones canten la misma melodía en sus latidos. ¡Gracias! 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 Sangre envenena que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos tan vacío Cómo fui a cerrarme esta pasión Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío y dolor Vamos cantando, venga Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que cierra entre la angustia Que gala, que quema De mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos tan vacío Cómo fui a cerrarme esta pasión Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti